Por favor, adiós viejo, para amigos Marcos de Oaxaca Con tu amor, mi amor vivirás Ya estamos listos para todos ustedes Por supuesto, para todos los amigos que se dejaron venir en la puerta de Santiago Ahí le va su saludito, muchachos Ahí le va su saludito, muchachos Ahí le va su saludito, muchachos Empezando, sí señor Un beso, un beso, un beso Cuéntanos, muchachos Ahí le va su saludito, muchachos Empezando, sí señor ¡Gracias!